No me quieras por piedad No crees que soy tan niño que no puedo comprender Lo frágil del cariño que habita en una mujer Has probado tú la miel de mi primer amor Para convertirle y él matando a mi ilusión No toques el cariño ni el decoro a la mujer Llevando por desquite que es tu modo de querer Has seguido por el mal, no has querido entender ¿Cuál es el cariño ideal? Cariño de mujer Vagando por el mundo sabrás la realidad Para que no confundas cariño con piedad No me quieras por piedad Porque no puede ser Que yo busque caridad para hacerme querer No creas que soy tan niño que no puedo comprender Lo frágil del cariño que habita en una mujer Has seguido por el mal, no has querido entender ¿Cuál es el cariño ideal? Cariño de mujer Vagando por el mundo sabrás la realidad Para que no confundas cariño con piedad Llegamos al fin de estas grabaciones en vivo para ustedes Quiero agradecer a todo el equipo que estuvo aquí A Tanner y Zun, a rivales de San Pedro, a Megui Machen Y claro que sí, a Osea Music y a Osea Films Saludos y bendiciones para todos ustedes De parte de su amiga, Zaynán Lula Artista exclusivo de Osea Music ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!